Muchachos, perdí mi vuelo El vuelo cuando yo estaba a punto de llegar, bueno a la mitad del camino Chocó con un pájaro y ahora se tiene que regresar No vamos a ir a la Serena hoy Chicos, hoy empieza mi viaje a Chile para conocer a mi dúo del Free Fire Así es chicos, hoy vamos a conocer en persona a la Yarita Les recuerdo que nunca he visto la cara completa de ella Suele ser una chica extremadamente misteriosa Así que por eso este video va a ser super épico Ella vive en Chile, para ser específicos en la Serena Una ciudad en la costa de Chile Así que me toca tomar un vuelo desde Buenos Aires hasta Santiago Luego tendré que hacer unas horas de escala Y ya por fin voy a ir a la Serena Y por primera vez en la historia estaremos en la misma ciudad Mañana a primera hora sale mi vuelo Así que el paso uno para empezar este viaje O cualquiera que tenga que hacer en la vida Es ponerme fachero Así que vamos a cortarnos el cabello Que ya no queda casi tiempo Y facha ¿no? Rompimos, rompimos Listo para Chile Ya me corté y me pinté el cabello Chicos, ya estamos más cerca todavía del viaje Y ahora tengo que comprarle un regalo a la Yarita Me voy a ir al centro de la ciudad ahora mismo Para ver que le puedo regalar Porque bro, si voy desde tan lejos Tengo que llevar un detalle ¿no? Algún dulce, algo Así que vámonos de una vez a comprarle algo Porque ya no hay tiempo Ya se viene el viaje Pues ya estoy aquí gente en el centro de la ciudad Y la verdad es que me noto tenso para grabar este tipo de vlogs Pero nada, vamos a ver que consigo aquí de interesante Para llevarle a la Yarita Vamos A ver, nos gustó este llaverito Porque a Yarita le gustan los animales Y esto es un animal Y dice I love you Argentina Y si no le gusta Pues es lo que hay gente Así que me lo voy a llevar Y le compro unos dulces A ver muchachos Ya tenemos el primero Pero yo siento que podemos hacerlo mejor Así que vamos a buscar algo más Y rápido Porque se acaba el tiempo Gente, miren Acabamos de encontrar una camiseta muchachos Espectacular de Argentina Sería épico ponerle Yar Ah, pero dice Messi Yo no sé si Yar es fan de Messi Pero está bien Un recuerdito está bien Y mira, barato gente Como menos de 15 dólares La verdad es que barato está bueno Barato bonito y lindo Vamos llevándolo Ya tenemos la camiseta Y ahora vamos por unos dulces Y estamos listos Nos vamos Nos vamos a Chile Vámonos Miren Vamos a llevar algunos alfajores argentinos Que yo sé que son muy tops aquí Le voy a llevar No, este mejor Le voy a llevar uno de estos Uno de este Que son los que me gustan a mí Un bonobón Un chocolate Milka Me voy a llevar este también Pues miren Yo creo que Más que esto No me podría llevar Ya con estos dulces Yo creo que Que no los va a encontrar Allá en Chile Supongo yo Y que lo va a probar por primera vez Así que Mira, mal no estamos Así que vamos allá Miren gente Acá tenemos a Messi Para abrir la cerveza Así que miren Se lo voy a llevar también Por si necesita Una latita Una cervecita Mira Con Messi al ladito Se la he hecho Chavales Nos vamos al aeroporto Muchachos Perdí mi vuelo La verdad es que Yo les había mostrado De que estaba llegando Al aeropuerto Resulta ser que Me confundí de aeropuerto Hay dos aeropuertos En Buenos Aires Y no sé por qué pensé No sé por qué Qué me pasó por la cabeza Pero me fui al que no era Y yo estaba esperando 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 Y esperando Que llegara la agencia Para hacer el check-in Y no llegaban nunca No llegaban No llegaban Y no llegaban Y un momento dije No Aquí está pasando algo Me fui a revisar los carteles Y resulta ser que No había vuelos Desde ahí para Chile Resulta ser que estaba En el aeropuerto Equivocado Decidí tomar un taxi Que me trajera acá A este aeropuerto Lo más rápido posible Me cobraron 50 dólares Un trayecto de 30 minutos 50 dólares Me clavaron Pero bueno Al llegar Lamentablemente Me dijeron De que mi vuelo Lo había perdido Pero hay que De mencionarlo La gente de Latam Airlines Se puso la 10 Y me intentó resolver Y nada Me pusieron en otros vuelos Después de hacer un vuelo De 5 horas O sea Iba a tardar 5 horas En llegar Ahora voy a tardar 10 Pero bueno No me cobraron nada Y me solucionaron Cuando fue mi error Que me equivoqué 20 puntos para Latam 20 puntos para Latam Así que bueno No sé qué va a pasar Porque al llegar a Chile Tengo que buscar las maletas Volverlas a meter Intentar de no perder Los otros vuelos Porque las conexiones Se me volvieron Un desastre Pero chicos Se complica La visita a Yarita Muchachos Les tengo una buena Y mala noticia La buena noticia Es que ya estamos En Chile Luego de lo último Que vieron Han pasado muchas horas Ya estamos en Chile Tuvimos que usar El servicio premium Del aeropuerto Para descansar un poco Porque estamos Muertos No hemos dormido Nada Pero lo bueno Es que ya nuestro vuelo A la ciudad de Yarita Está muy cerca En unas horas Llegaremos El problema es Que seguramente No la veamos hoy Estamos tan cansados Llegaremos tan tarde Que será muy difícil Verla Así que chicos Se sigue retrasando Sigue saliendo mal esto Pero les voy a estar informando De cualquier cosa Lo siguiente que verán Seguramente va a ser En el Airbnb Donde me voy a quedar Frente a la playita Esperemos que salga bien Y que Yarita no desaparezca No me lo van a creer Pero el vuelo Cuando yo estaba a punto de llegar Bueno a la mitad del camino Chocó con un pájaro Y ahora se tiene que regresar No vamos a ir a la Serena hoy La cosa cada vez Se pone más difícil Esto ya es una cosa de locos Gente No tiene sentido Creo que me dejan los comentarios Que harían si fueran yo Pierden el vuelo Les cambian Muchas horas de escala Y ahora en pleno vuelo Casi llegando Para atrás otra vez Que harían gente Que harían Y ahorita Te cotizas eh Muchachos Después de lo último Que vieron Pasaron un montón De cosas Terribles Porque De veras El avión Tuvo que regresarse Porque le estaba fallando Un motor Por culpa de un pájaro El pájaro Destruyó el motor Tanto así Que no tuvimos que regresar Estuvimos esperando 30-40 minutos En el avión Para decirnos El motor Se echó a perder No podemos seguir volando Se queda en tierra Literalmente Mandaron a todo el mundo A un hotel Yo me vine a un hotel Aparte Me lo pagué aparte Porque es que Era muy tardado Pero ¿Ustedes están conscientes De lo que me acaba de pasar Hoy gente Perdí mi vuelo 7 horas de escala El avión Casi se cae Lo cancelan Ahora está reprogramado Para mañana Gente ¿Qué está pasando? Dios mío No puedo creer Que visitar a alguien Sea tan difícil Pero bueno Según esto Salgo mañana temprano A la ciudad de Yarita Sale todo bien Me quedo en el Airbnb Y vamos a conocer A la Yara Al mediodía Falta menos de 12 horas Para conocerla Y en otras noticias chicos Ya es un nuevo día Ya nos vamos A la Serena A la ciudad de Yarita Ya estamos en el avión Y si todo sale bien En una o dos horitas Estamos conociendo A la Yara Muchachos 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 Después de mucho tiempo Lo hemos logrado Y es que chicos Ya estamos en el departamento En La Serena La ciudad donde vive Yarita Quiero que se chequen Este tremendo desktop Que conseguimos Mira está Bien bonito Todo Está todo bien Hechecito Incluso ya tenemos listo El regalito para Yara Que se lo vamos a dar En un rato Miren fíjense Que ya estoy instalando Algunas cosas Miren ya puse La laptop Puse un par de trípodes Porque aquí vamos a hacer Unos videos de Free Fire Que no tienen ningún tipo De sentido Y ojito La parte que más me gusta Miren si yo voy aquí Wow Tenemos una tremenda Terraza Loco Miren aquí Para tomar Coffee and Tea Y bueno Fíjense la vista Que tenemos gente Dura Está dura la vista Miren Miren Allá está la playa Allá se puede ver la playa Y está chévere Luego tenemos La habitación principal Que miren Messi Me sirve Tenemos un armario Que ya estoy rellenando Con cositas Miren Hasta mi cepillo de dientes Pero lo más raro De todo bro Lo más raro De todo este departamento Es que miren Vino con un pepino Como mordido Gente Así que nada Ya con el tour Del departamento Donde vamos a hacer Muchos videos Esta semana Vamos a ir a conocer A la Yara Tenemos todo listo Así que vamos Muchachos Ahí a la vuelta de la esquina Está Yarita Gente Llegó el momento Después de tantos años De amistad Nos vamos a conocer En persona Después de tanto Acompáñenme Y vamos a ver Cómo se da Este momento histórico En mi canal En mi vida Y todo Vamos a verlo gente Estoy nervioso gente Estoy nervioso Ahí está chicos Ahí está Yarita Mírenla Ahí está gente Bueno Voy a saludarla Y wow Qué momento gente Tengo nervio ¿No viene carro? Ok Yara Hola Yarita Yara ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yara No puedo creerlo Yo no puedo creerlo ¿Cómo estás? ¿Qué reales? ¿Qué reales? ¿Qué reales? ¿Cómo estás? Estoy muy nervioso Yara Estoy muy nervioso Yo también Qué locura No puedo creerlo Yara Es real Eres tú Y eres tú Acá en mi pueblo Después de tantos años Yarita Qué locura Gente No sé qué decir Este es un momento Que no esperaba Que pasara Pero no sé En qué momento Ocurrió Pero aquí estoy Aquí estoy Y bueno Y bueno Mira Te traje aquí Un regalito Gracias Abrazo otra vez Qué locura Gente Bueno No sé qué decir Chicos Nada Bueno Di tú algo Ayer Yo no sé qué decir Es que esto Es demasiado irreal No lo puedo creer Que él esté acá En mi pueblo Ahí estoy Gente Si soy yo ¿No? Bueno gente Vamos a subir acá Porque me da vergüenza Grabar aquí en la calle Pero Eres tú Yarita Otra vez Bueno chicos Ha pasado ya Un buen rato De lo último Que vieron Pero Pero La Yarita me dijo Que quería hacer El unboxing Quería ver su regalo Y ustedes que lo compraron conmigo Vamos a ver Si le gusta A ellos ya lo vieron Ya lo vieron Ya ellos saben La sorpresa Solamente para mí Solo para ti Ya todo el mundo sabe Así que bueno Ábrelo Una bolsita Ok Ok Esto así Así nomás Ahí está Ahí entró Y de todo Ok Uy ok Un alfajor Alfajor de mi favorito Es Espera Son dulces de Argentina Son dulces de Argentina No lo había captado Claro Son dulces de Argentina O sea Esto es común Que lo coman allá Común que lo coma yo Eso sí Ok ok Es común Ok un alfajor Pero sí Hay en todos lados Ya A ver Otro alfajor Esperate Acá tenemos un problema ¿Problema? Sí Es que no me gusta el chocolate blanco Pero no pasa nada Porque es de Argentina Y puede ser diferente Que bueno Bravo ¿Qué? No le gusta Otro Son solo alfajores Son solo alfajores Revisa Ok ok Miren como dijo chat Son solo alfajores No No Es que No Pero es que Está bien Porque allá es común el alfajor No Ay qué rico Esto que lo viste Estoy en el ocómodo todos los días ¿En serio? No 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 pero sí lo he visto Sí lo he visto Esto sí me gusta Esto sí me gusta O sea Esto estoy segura De que me gusta Ok está bien Al menos no fallamos ahí Ay esto también lo Fallecha Ya con estos dulces Yo creo que Que no los va a encontrar Allí en Chile Supongo yo Y que los va a probar Por primera vez Esto Esto yo pensé Que era típico chileno No Esto yo te lo iba a dar Típico argentino Uy ¿Te gusta el 10? Guau No, no No te voy a decir No Guau Guau Qué bonito Gracias Sí Porque sé que tomas mucha cerveza Entonces Claro Sí Lo necesito Para ya dejar de abrirlo Con los dientes Obvio Guau Pero ¿Sabes qué? Yo soy Tim Ronaldo Y si no le gustó ese El que viene va a estar grave Grave A ver bueno Espera, espera Con eso ya que Con lo que ya acabas de decir Yo ya sé el siguiente regalo A ver Chequeate el siguiente regalo A ver, a ver Esto es celeste, ¿verdad? Celeste con blanco Algo así Tiene un 10 atrás Tiene un 10 atrás Checa a ver Guau Y dice Messi Y dice Messi El que más ama Guau Me encanta Está bien Me encanta Me encanta Tiene una estrella acá atrás Es el sol de la bandera De Argentina Por supuesto que lo sé Guau Gracias Me encantó Me encantó Miren nomás Lo que faltaba Gente Ahora sí La pegamos Con este Este no puede salir mal Ok Ay, qué lindo Qué bonito Me encanta Para mis llaves Eita Qué bonito Gracias Ahí está Al menos Al menos ese sí Me gustó todo Me gustó todo Pero yo creo que ese sí está Es más top de todos El más top de los top Sí, qué lindo Si pudiera calificar Los regalos Ah, ok, ok O hago un top Ajá Un top 3 Top 3 Top 3 regalos Mira, yo voy a poner Top 1 esta camiseta Y fue la que más te gustó En serio Sí, porque me gustan las camisetas Y sobre todo Si es de Argentina Ah, bueno No, de verdad Está muy linda Ah, bueno, bueno Ok Segundo Esto El llaverito Ah, está bueno Y tercero El bonobón Por supuesto Porque este yo lo como siempre Este es mi top 3 Sí, está bueno Pase Pase la prueba Obviamente Obviamente Pase, pase Y bueno chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Ahorita en un rato Vamos a activar La computadora Y vamos a jugar Free Fire Y por ahí hay un par De sorpresas más Así que chicos Dejen su like Si quieren ver más videos Con la Yarita Hasta la próxima Adiós 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 Adiós